6 a 5 la pizarra a favor del equipo de los contendientes que busca su primera visita a la tienda de Hexatron, la Hexastore. A continuación, por los famosos Nicole Renier y por los contendientes La Pantera de Lisnobor. Concentrados, listas, 3, 2, 1. ¡No! ¡Duelo de pronóstico reservado! Nicole Renier contra La Pantera de Lisnobor. Dos veteranas de mil batallas en las arenas más feroces del planeta. ¡Saca ventaja a La Pantera! ¡Se han enfrentado 19 veces! 11 victorias para La Pantera, 8 para Nicole Renier. ¡Buen ritmo el de las dos! ¡No cometen errores! Primer anillo para La Pantera. Un problema con el primero, ya coloca el segundo. Y se va a lanzar de la plataforma. ¡Hoy la lucha! Es por la Hexatron, la tienda de Hexatron. Pero con la diferencia, normalmente, se pelea por 3.000 puntos. Hoy por el doble, 6.000 puntos. Y además, una tienda de Hexatron con más artículos. Con más opciones para canjear los puntos. Coloca el primer esférico Nicole Renier. La ventaja es para La Pantera. ¡Ya saliste, Pantera, puta! ¡Vámonos! ¡Asegúrenla, que asegúrenla! Gritan los contendientes, gritan los famosos. ¡Asegúrenla, vamos! ¡Aquí no lo vamos! Buena ventaja la de La Pantera, Denise Novoa. Que va a llegar primero a la zona de la puntería. Unos cuantos metros de ventaja. ¡Derriba Nicole Renier! Allí viene, concentrada, enfocada. ¡Paso firme! Ya llega la rastrera. Comienza a armar el rompecabezas, La Pantera, Denise Novoa. La primera es la 8. La primera es la 8. Vamos, vamos, suave, suave. 8, 4. La segunda. Comienzan los detalles, las indicaciones de los famosos y también de los contendientes. Bueno, venía diciendo, cuando nombran, cuando mencionan el número, van directamente a esa columna. De izquierda a derecha. Le queda una pieza a La Pantera. Ya la coloca La Pantera, Denise Novoa. Le quedan dos piezas a Nicole Renier. Coloca el tótem de La Pantera. ¡Lanza La Pantera! ¡Falla! ¡Viene Nicole! ¡Falla La Pantera! Sus dos primeros tiros. ¡Viene Nicole Renier! ¡Dispala Nicole! ¡Falla! ¡Vuelve La Pantera! ¡Duelo de dos que vienen por revancha en la quinta temporada! ¡Derriba La Pantera! ¡No! ¡Falla! ¡Viene Nicole! ¡Uno para Nicole Renier! ¡Falla La Pantera! ¡Viene nuevamente Nicole! ¡Lo puede liquidar! ¡Falla Nicole! ¡Muy fuerte el disparo! ¡Viene La Pantera por el primer tótem! ¡Falla! ¡Ah, se le guste! ¡Falla! ¡Nicole Renier! ¡Viene por la victoria! ¡Cosquetea el tótem! ¡No se cae! ¡No entra en la canasta! ¡Se le cae el tótem a la arena a La Pantera! ¡Nicole Renier busca la victoria! ¡Falla los dos tiros! ¡Escapa la cualquiera! ¡Pero la ventaja es para Nicole Renier! ¡Viene La Pantera! ¡Falla! ¡Lo puede liquidar Nicole! ¡Falla! ¡Vuelve a lanzar! ¡Piense de empujarlo! ¡Increíble! ¡Dónde queda el tótem! ¡Y ahora lo puede liquidar cualquiera de las dos! ¡Es cuestión de velocidad! ¡Vamos a tener un final de infarto! ¡La que lance puede ganar! ¡Falla la dos! ¡Qué final vamos a tener! ¡Arriesgan las dos! ¡Lanzan! ¡Vayan! ¡No puede liquidar La Pantera! ¡Tiene tiempo! ¡Respira La Pantera! ¡Se concentra! ¡Punta! ¡Lanza! ¡Vaya! ¡Lanza Nicole! ¡Y Nicole Renier! ¡Logra la victoria! ¡6 a 6 la pizarra! ¡Y seguimos en la lucha! ¡En el circuito de mar y tierra! Si tú piensas en con el aro empujar el tótem, como que naturalmente haces esto y lo dejas ir, ¿sabes? Por eso te deseamos de que no seas la muñeca. Es que en la primera, cuando no le dabas la muñeca, te quedabas cerquita. Y luego, cuando le dabas con la muñeca, se iba muy arriba. Estabas tirando bien fuerte. Muy duro, ese era el error. Amiga, es del cansancio. Que ya como que yo intentaba... Bájate. Y entonces trataba de darle problema muy fuerte. No, Diosito te ayudó mucho. No, pues Diosito me dio el punto. No, Diosito te ayudó mucho.